La investigación se inició el pasado 5 de junio a raíz de un tiroteo en la línea, motivado por una discusión relacionada con la compraventa de un vehículo. Los compradores se desplazaron desde Alicante hasta la línea para pedir explicaciones por los problemas que presentaba el vehículo. A su llegada a la localidad comenzó una discusión con los vendedores que empezaron a agredirles, llegando uno de ellos a efectuar varios disparos. Uno de los ocupantes del vehículo fue alcanzado por uno de los proyectiles que le provocó una herida a la altura del cuello y hombro. Las pesquisas realizadas por los investigadores han permitido identificar a los presuntos implicados en el incidente que resultaron ser un grupo organizado que solía portar armas de fuego para dedicarse a actividades ilícitas, entre ellas la realización de los conocidos como vuelcos consistentes en robar mediante violencia o intimidación cantidades de droga a otros narcotraficantes. En el dispositivo realizado ayer se intervinieron dos pistolas, cuatro cargadores, munición, pasamontañas, camisas de uniformidad de policía, bridas y cuerdas para practicar detenciones, además de un inhibidor de frecuencia y otros efectos. También se detuvo a cinco personas en un vehículo y a la esposa de uno de los detenidos que portaba una pistola en el interior de una mochila.